Estamos pidiendo por lo menos regresar al margen que tuvimos en el 2001 que fue producto de un estudio que se hizo en ese entonces en el gobierno del doctor Novoa que fue el del 18%. Volver al anterior, ni siquiera estamos diciéndole un valor que a nosotros se nos ocurra sino en base a lo que existía anteriormente que ya se dio, que fue producto de una decisión gubernamental regresar al 18%.